Agradecer la invitación para visitar la Universidad Autónoma de Zacatecas y darnos la oportunidad para expresar nuestra gratitud por el apoyo, primero por el sentimiento entrañable que siempre ha aguantado en la dirección de la Universidad para combinar durante estos años y concretizar proyectos como proyectos de acupuntura y la formación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nosotros, la embajada, siempre guardamos ese agradecimiento. Un gusto para la Universidad ahora recibirlos, este tipo de intercambios retomaron, volvieron a tomar fuerza con lo que ya se había trabajado con la clínica de acupuntura, esta visita que se tuvo allá fue para afianzar, consolidar convenios, el intercambio de estudiantes, ya van a estar aquí me parece que 10 jóvenes de Vietnam en la licenciatura de turismo, economía, acaban de egresar de economía estudiantes también de Vietnam, muy bien recibidos, muy contentos, bien en economía y derecho. Entonces, con este tipo de acciones, actividades y en realidad ya una amistad con mí, se ha logrado consolidar todo este tipo de proyecto. Qué bueno que se decidieron venir a Zacatecas, los recibimos con mucho gusto. ¡Gracias!